El ministro de Relaciones Exteriores de Italia confirmó el arresto de un italiano en Erbil por sospechas del Departamento Antiterrorismo de la capital del gobierno kurdo. El arresto habría ocurrido en julio del 2014 y apenas esta semana el gobierno de Italia habría confirmado la información que ha ocurrido en la región del Kurdistan, en la zona de Erbil, en el mes de julio y que la cuya posición se está cerrando de chiarir. Y, en general, nuestro consulado local sigue esta vicenda hace algunas semanas. Yo, sinceramente, he tenido las informaciones que le estoy dando en los últimos 10 minutos. Se llama Jean Piero, tiene 35 años, es del sur de Italia, de Calabria, y estudió en Boloña, en donde se convirtió al islam. Los medios que han reseñado la noticia hablan de un joven que no aparenta ser un yadista peligroso, sino más bien con alguna inestabilidad psicológica. Y la forma de su arresto lo demuestra. Jean Piero fue detenido por la Guardia de Frontera de Irak, luego de mostrar sus documentos y de declarar que deseaba unirse al ejército de ISIS. Ahora se encuentra detenido en las cárceles de Erbil, acusado por terrorismo internacional. Gracias.